bienvenido a mi ciudad la sangre no se altera pero tenemos clima tropical la gente baila aguanta en la mera pero aguanta fiera que aun nos queda carretera tu quieres saber lo que tengo para ti un juguito de naranja que altera tu matriz quieren ser iguales parecen una atriz soy feliz con poco todo lo que toco deja cicatriz toco fondo para resurgir esta vida es una perra y yo su aprendiz yo no se nada dímelo tu exclusiva adictiva como eje cruz agresiva con la rima ella es mi sumisa yo su dominante se lo hago de prisa ella es obediente yo su poetisa quiere que la cambie voy a ser precisa valencia venezuela doble v de vendetta siempre atrieta hasta llegar hasta la meta la vuelta estaba muerta pero no aquí sigo en pie de guerra quiere que este cliente como va a acabar mi vida riendo de los que me decían que no llegaría que todos eran sueños y que siempre fallaría y ahora pueden mamar la suela de esta fucking real ya de esta fucking real ya se juntaron estos duros mami que lo que españa y venezuela suena bien o que subenme los puños gente vamos pues que al hip hop le devolvimos la fe se juntaron estos duros papi que lo que españa y venezuela suena bien o que subenme los puños gente vamos pues al hip hop le devolvimos la fe que salgo del barrio en camiseta y tatu flow chicano solo quiero un malibú tengo una cadena de oro con un dije que tiene una cruz la misma que ahora le pido pa que ahora te mueras tu tengo tiempo que no duermo tengo insomnio todos los días viendo como le metemos mas dinero a la alcancía menos mal salir del barrio porque ella esperaba el día donde me verían perseguido por la policía yo no quiero ser pobre que me parta un rayo así me toque meter coso por medallos me puse pa la música pa no hacer daño porque yo quiero vivir mas años me puse pa la música cabrón y me convertí en un patrón porque juro no tenía mas opción por mi pueden ser buenos pero yo soy el mejor nadie se olvida de jordan ni que aparezca lebrón soy la revelación esa que tuve en las redes que hasta me busque una novia me cansé de la de ustedes cuando no puedo algo es porque mamá no quiere yo sé que lo de ustedes eso sí que falta el level en mi patio nunca llueve mientras otros están rogando estampes yo follando con mi novia en un estante cobrando regalías que nunca van a llegarle porque pa poder cobrar primero tienen que pegarse me vine para España y busqué a Kea le dije mami vea hay que hacer un tema de esos que ponga la cosa fea necesito ir pa tu tierra porque quiero dar candela y demostrarle el candelero que viene de Venezuela se juntaron estos duros mami que lo que España y Venezuela suena bien o que Súbeme los puños gente vamos pues que al hip hop les devolvimos la fe se juntaron estos duros papi que lo que España y Venezuela suena bien o que Súbeme los puños gente vamos pues al hip hop les devolvimos la fe que chau